...hasta la última consecuencia. Así, la semana pasada, el alcalde de Renca anunciaba que insistiría ante el Tribunal Calificador de Elecciones para revertir el rechazo a su candidatura a la reelección. Esto por haber supuestamente renunciado a su partido un día después del plazo legal. Un fallo ratificado este jueves por el Tricel, dejando al oficialista César Monsalve como el único candidato en la papeleta. Pero además es un fallo que evita pronunciarse respecto del error que cometió el Congreso redactando una norma que en la práctica opera con efecto retroactivo. Ante esto, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó dos normas que permitirían a Castro y a otros candidatos impugnados por el Tricel mantenerse como postulantes, entre ellas la UDI Amparo García en San Bernardo. Para evitar algunos casos que se dieron lamentablemente ahora, donde se aprobaron en el Tribunal Regional y se modificó la sentencia en el Tricel, es que queremos aclarar esta situación para así permitir que algunas personas puedan ser candidatos. La comunidad de Renca ha sido privada del derecho de elegir a su alcalde. Si esta norma prospera, le vamos a devolver ese derecho a los vecinos y vecinas por un error que no cometió la Comuna de Renca, que no cometió su alcalde, sino que cometió este Congreso y que tenemos que enmendar. Pero el problema podría ser mayor, porque el Tricel advirtió que ante las reclamaciones de candidatos alcaldes y concejales en 153 comunas de Chile, las postulaciones podrían no estar ratificadas antes de la segunda quincena de marzo. Hoy día ya tenemos, por los atrasos del Tricel, un serio problema para imprimir votos. Estamos atrasadísimos porque no tenemos los candidatos, incluso no hemos podido dar números. Que la ausencia de esta información en la propaganda que entregan los candidatos impide que muchos electores se orienten respecto al lugar que ocupa ese candidato en la papeleta de votación. Desde los partidos advierten un escenario complejo. Desde la democracia cristiana vemos con preocupación la tardanza de todo el proceso de inscripción. Se corre el riesgo de que no se realice la elección del 11 de abril por falta de definición de los candidatos con cédulas impresas en cada una de las mesas del país. La otra alternativa es cambiar la elección municipal para la elección de la segunda vuelta de gobernador regional, que es en mayo, y con eso ajustarnos también a los procesos electorales. El gobierno descarta modificar la fecha de las municipales y además, esperan que este viernes en la Cámara se despache a ley el proyecto para que las elecciones de abril se realicen en dos días. Gracias.